Amigos amigos y hermanos, saludos cordiales. El evangelio que hemos proclamado, en toda su descripción, nos invita a descubrir cómo Jesús está formando a la comunidad disipular. Y les da un mandato. Amen a sus enemigos. Jesús, háganle el bien. Nadie tiene por enemigo al que ama verdaderamente. Por eso, el mandato de Jesús nos está invitando a, Uno, amar positivamente. Dos, a no tener a nadie por enemigo. Jesús mismo es el modelo. Él nos redimió. Él nos proporcionó toda clase de bienes espirituales y lo hizo precisamente cuando nosotros, por el pecado, éramos sus enemigos. Imitemos, pues, a Jesús, nuestro Maestro, para que seamos verdaderos discípulos suyos, no sólo de palabra. A Él, todo honor, poder y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.